Tengo un contacto, vale, que tiene uno, vosotros que trato queréis, o sea, os da igual Cuanto dinero perdéis, o os interesa el menor coste posible Mira, a mi lo que me interesa es hacer plata o comprarme unas tolas, unas pipas A ver, ya, hasta ahí llegaba que era para comprar cositas, pero a lo que me quiero referir O sea, es que el menor coste para poder ahorrar más dinero, a ese ser Claro, claro ¿Cuánto es la comisión que pide tu hogar? Claro, hay un chaval que conoce a uno que lo limpia por el 50 Y otro que, este lo tengo pendiente por saber cuál es el número, que es un 20 Y podría conseguir el número a lo largo de hoy o mañana Si me deis un tiempo, claro O sea, el del 50 lo podéis tener en un lapso de media hora o una hora quizás Y el otro tiene más probabilidad de cospillen pero os lleváis más tajada Esto es como toda la vida O la vida misma nomás Básicamente, dinero fácil tiene un coste mayor Yo diría, primo, que espere igual de 20% ¿no? Porque igual son 11k nomás que tenemos Si, o podríamos juntar más y... Si, a ver, lo suyo, lo que la gente suele hacer es juntar mínimo, pero mínimo, de 50 para arriba Yo lo hago yo Ah, si yo no lo he tratado, no puedo comprar más fácil Claro, o sea, eso es lo que suele hacer la gente Ya, y necesito hacerte una consulta y otra Tien, tien ¿Tú tienes licencia de arma? Eh, claro Si yo te pidiera que me compre una activa, tú me la comprarías? Y como tal, o sea, como tal puedes comprarla hasta tú sin licencia Ah, me puedo comprar sin licencia Otra cosa es que, o sea, el problema de hacerlo sin licencia es como te pillan Ah, ya Porque te quitan el... Si no me equivoco, te quitan el armamento Si no me equivoco Ya, y si te pillan haciendo algo ilícito con licencia, ¿igual te lo quitan o no? Eh, creo que sí, obviamente, pero, a ver Quiero decir, si te pillan con la pipa en una redada, ¿sabes? O cualquier cosita así que no sea tu culpa Ah, no Entiendo Ya, eh ¿Cuánto...? No, pues ahora creo que hemos dicho el centro No, está abierto Sí, espérate a que esté abierto el central Porque ahí te podría costar de entre 4.000, 5.000 En la de toda la vida te cuesta creo que 16 Sí, creo que es 16, 17 Creo que ya no abrió, tuvimos hasta rato y ya Es que hoy, hoy concretamente es un día Un día malo para estar a estas horas Porque la gran mayoría de negocios Dejémoslo en que los jefes seguramente estén fuera, ¿sabes? Para que me entiendas Ah, yo Fin de semana Exactamente Fin de semana y para la gran mayoría de jefes Momento de la fiesta Me da reto porque va a nosotros lo contrario Exactamente Oye, hermanita ¿Tú tenis departamento donde guardan? No, pero... ¿Se sale caro el arrendar departamento? Sí, sí, cacho Es que es por último para guardar las monedas Mientras O las dos con ellas Escúchame En el... Te digo En... Donde yo vivo En el bloque de pisos Hay pisos por mil Por mil Claro Es el mega building que está... Sí, el... Exactamente Exactamente Si querís me voy a pegar una vuelta, reviso Y... Es que me sirve para guardar mis cosas Pero... Pero si te lo llevo diciendo desde... Me queda 300 dólares No, no, no Es que no sabía que estaba a mil Ya, vamos Vamos echándonos una vez Es que... De todos modos Si queréis Lo del piso Os digo En mega Si vais a la zona de apartamentos Os tenéis que ir Girad a la derecha Y habrá como un bloque Que está como... Como apartado Esos son de mil y poco Ya, vale Me sirve esa data Son tartanas Eso sí Pero para guardar cosas Viene de puta madre Ya, vale, vale El más caro de mega building Es de hecho El que tengo yo Creo De 7500 ¿Estás seguro que es 7500 y no 65000? No, sí Eh... Coño, lo sabré yo que lo pagué Ay, bueno, ya, perdón Mi, 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 mi Sé que... Sé que lo puede ser Bueno, pues eso Cualquier cosilla de todos modos Eh... No necesitan nada más ¿Van a necesitan nada más? ¿Van a necesitan nada más? No... ¿Anden con agüita por cierto caso? No... No... De hecho no... No... Yo creo que si abrieron... Si abrieron el vado de la que se ha entrado Podría ir a comprar algo o no? Es... Eh... Vamos... ¿Van a tener que ir a comprar a otro lado? Mira, van a tener que ir a comprar a otro lado Como no está abierto Es que... Es que... Es que mira que eres, eh Es que no... Pero nunca, eh Nunca, nunca, nunca Nunca Buah, eh... Y el jefe me cae horrible Es un hijo de puta No, a mí me gusta el jefe, me gusta ¿Sí? Ay, te creo Oye, ¿cuándo te voy a ir a ver el ojito? Eh... Es que no hay ojito, po No hay ojito que ver, po No hay ojito que ver, po No puedo, no puedo ver Porque un ojito hay vidrio No, me da cosa Un ojito viónico, quién sabe También puede ver Ya Yo decía, me cobraran más barato si me pongo el tema en el ojito Yo creo que se evitan sacarte el ojito No son dos ¿Qué? Ay, el tema... Se me olvidó como se llamaba esto que... Eh... Que te ponen en el ojo Es que... Es que me... Es que me encanta... Me... Me encanta el... Ah, vale, la Askeroshi ¿Qué hora hará más barato? ¿Solo por una? Eh... Hostia, pues... Pues esa fue una, eh Hostia, pues... Una buena pregunta Cosa de Jan ahí... Y metan y... Ahora... Ahora vamos pa' allá, Diego Oye, mira, a ver... Es que... Hostia... Es que... Como que... Me vas a cobrar para dos... Cuando realmente... Pa' que... Pa' que... Pa' que... O lo otro sería que tú jugarais el otro... Pa' que... Pa' que... Pues aquí un ojo y ocupais el... El otro de ella... Eso... Eso sí que sería hacer... Literalmente... Es como... No pasa nada... Agua... Toma por culo... Fuera ojo... Pa' que... No, pero... Eso... Si es que... Si es que abre... Badula aquí es central... Si Dios quiere... Si Dios quiere... Si Dios quiere... Si Dios quiere... A ver, también... También vos digo... Obviamente si necesitáis... Cualquier cosa siempre he dicho... Que simplemente me llamen... Y yo lo abro, eh... Ah, ya está bueno saberlo... Este es Abramo... Vamos... Pues venga... Si yo estoy... Si yo estoy esperando... Aburriste ser mecánica... Seguro que... Seguro que fue eso... Si, me aburrí... Si, si, si... Es que... Es que estaba muy aburrida ahí... La pobre... Es que yo soy como la Barbie... Es que yo soy como la Barbie... ¿De plástico? De plástico, concha de tu madre... Ya, 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 perdón, perdón... Mira que... Aló... Uy... Un frío... Hola, soy Dios Chuba... El Chuba... La dejaste... La dejaste dando vuelta... Por manita... Oye, ya, pero... ¿Tú crees que tú no tienes la picardía? ¿Tú crees que tú no tienes la picardía? ¿Tú crees que tú no tienes la picardía? No, no, no... Me refiero a... Oye... Oye... Eh... Ya, vamos... A laburar... Oye, vamos a ir a... A comprar agüita a tu negocio, entonces, primero... Si, si, si... Vamos pa' allá... Ya, oye, entonces... Eh... Eh... ¿Te lo va a marcar en el GPS? No, mira, yo llego sola... Vale... No te apostemos que yo llego sola... Eh... Te apostemos... No, no sé si apostar, porque... Por ahora la... Uy... Por ahora, literalmente... A ver, vamos a ver lo que tendría para apostar... Yo tengo pa' apostar un abrazo ahora mismo... No, 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 no... Ya, acepto... No acepto... Ya... Fiuuuu... Es que estoy muy mal... Ya, me da cuenta... ¿Quieres que conduca yo? Jajaja... Si, por favor... Hostia... Eh... ¡Moto! ¿Moto? ¡Moto! Vale, déjame la chave... Sus... Vale... Pilfito... Ah, te imagíname pasar a mí también... El viaje astral... Nooo... Sería lo peor... ¿Y a todo esto? ¿Yo qué he hecho conmigo? Ah, no, es verdad... No... No he salgado la moto... Casi aprovecho y te explico el tema de la tienda... ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Al final quieres currar en la tienda? ¿O...? Ay... Es que le preguntó Simon para Poli... Y me dijo que creo que no es con el prontuario... Nooo... ¡Oye! ¡Tengo C! ¡Tengo C! ¡Tengo C! ¡Oye! ¡Siempre tenís C! ¡Oye! ¡Algo! ¡La caña! Vale... ¿Cuántas necesitas ya por hacer el cálculo de corto? Eh... Está a 35 la botella... Dame... 35... ¡Damos las mías! ¡Tengo que nomás! Vale... Voy... ¿Oye te sacaste los máquinas de guerra hermanito? ¿Está bonito eso? No... Estos son los máquinas de guerra dos... Ah... Esos son los máquinas de guerra con clase... Sí, pues... ¿Andamos combinados, Juan? Ah... ¿Andamos combinados? Increíble... Mmm... Vale... Mmm... Mmm... Diez de agüita... ¿Te puedo pagar en efectivo o no? El genius ya... A ver... Si quieres pagar en efectivo puedes... Pero normalmente es por factura... ¿Y cuánto sale con factura? Eh... ¡Sale a lo mismo! ¡Sale a lo mismo! ¡Sale a 350! ¡Tírame la factura a mí y yo la pago! No... Ya, cash... Mmm... Tu sugar daddy... A ver... Yo... Yo... Yo solo cobro a... ¿A qué... Tarjeta? A la... 109 Vale... ¿Vaya a vender ahora? ¿Y hermanita? Ahí lo tienes... Mmm... No sé... Pregúntele a él... ¿A qué pasó? El jefe... Ah... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no escuché? Que la... Dice que la contratí... Ah... Sí... A ver... Si quiere trabajar aquí... Puede... Desde luego... Estás listo... Está pagado... Ah... ¿Qué tienes? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Y eso, Juan? A ver... ¿Y para comer cuánto... ¿Cuánto tenía? ¿A contar al autocomple? Vale... Te... Te... Te explico el tema de la comida... Como... Como le he dicho a todo el mundo... Ehm... El... Están... Las comidas... Prehechas... ¿Vale? Como la hamburguesa... El perrito caliente... Los toritos... Los fritos... Y demás... Y esto sale... Bastante más caro... Sale a... Dos treinta... Dos treinta... Y dos diez... Y dos veinte... Eh... Pero luego está... El tema de los ingredientes... Para que te lo cocines tú... Por ejemplo... Una hamburguesa... Ya hecha... Te saldría a dos treinta... Una hamburguesa... Hecha por ti... Te saldría a setenta... Treinta y cinco de la carne... Y treinta y cinco de... Del pan... Mmm... Ya... Ahora es cuando pregunto... Pero igual es pajero cocinar... Es... ¿Dónde compro la cocinilla? Eh... Eso es lo que... Te iba a decir... Por si... No sabíais dónde... Dónde era... Tenéis que ir al... U-Tools... Que está en las Badlands... Eh... Está... Pasando... El... Yellow... El Yellow Punk... Ya... Si... Cacho... Un beso... Más barato... Comprar la comida... Es... Eh... Hay que ver cuánto sale la cocina... Sí... Yo creo que voy a... Voy a... A ver... Con el tiempo... Te sale mucho más barato... Tener la cocina... Y... Cocinarte tú... Tener la cocina... Tener la cocina... Porque... Para que te hagas la idea... Eh... Por cada hamburguesa... Que compres hecha... Te puedes hacer cuatro... Alí... El... 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 ¿Dónde vais? ¡Para afuera! ¡Para afuera! Oye... Es que no... No... No iba a quedarme abierto... Que... Que si no... La gente se jode... Que tengo convenio... Con los 24 horas... Y si esto está abierto... Nadie puede comprar... En el resto de sitios... ¡Incredible! ¡Pues me estáis gritando así vos! ¿Para qué vos? ¡Ay, escucha todo vos! Si quieren hablar afuera y andan gritando No se puede así Es en plan Quiero estar en privado Proceda a gritar Exactamente Pues le tengo que preguntar a Emma Si quiere trabajar aquí Yo no tengo problema No, he aplicado a la cabra Solo que como ha dicho No sería la poli también A ver, como veas Donde se sienta más cómodo Igual está complicado Que se detrás es con la policía Que hemos persiguido Claro, es que eso es lo que le iba a decir ahora En plan ¿Tú crees que después de tener ahora un Un perfil delictivo Te van a aceptar? Si, es como si yo fuera A popular me siento que A ver, pero A dos policías Pero tú vales por dos Si, por eso Vale, tal vez ya la van a excusiar Por decirlo así Porque tú Amiga de nosotros Bueno, más que por ser amiga Porque eso no hay mucho problema Por haber estado Partícipe en lo que pasó Exactamente Porque si fuese así Entonces la policía A mí me tendrían que echar una cruz Porque yo me llevo con todos Sí Vale Oye, yo voy a ir a comprar una cosita Y vengo Vale Vale Creo que sé qué cosita es Sí, no, es que ya la verdad Mira, me pidió dos mil para un cuchillo Y yo encuentro que es mejor Porque yo igual te comento Bueno, pues vamos para allá Es que Cero Yo Ven un segundito ¿Qué? Es que sucede Que nosotros Hemos intentado hacer A tu competencia Hemos intentado hacer tanto ¿Caché? Ajá Y la cosa es que La katana parece que a nosotros No la detecta para poder hacer el trabajo ¿Me entendí? Sí Vale, sí, sí, sí Entonces Por eso queremos probarlo Aparte Aparte Es mucho mejor el cuchillo En el aspecto de que Bueno No llevas una puta katana a la espalda Ah, claro No, pero ahora con una tola Yo creo que imagino Que también podemos hacerlo Mucho más fácil Sí, sí, sí A ver, eso es obvio Yo lo he encontrado de que Tola es una tita Entonces cuando él junte la plaza Cuando has dicho tola Me ha sonado pistola Así que Lo he entendido Sí, sí Y que a veces Casi salimos volando por lo aire ¿De qué? Casi morimos todos aquí ¿Por qué? Un weón está chocando La gasolinera Bueno, entonces casi mueres tú Que estabas fuera Nosotros estábamos aquí dentro No, explota toda esta weón Que a la puta cagado Cagado Oye, pero Cero Lo que yo le decía es que Yo igual me quiero comprar una Así que Le paso la mía O sea, no la mía Le paso una Y cuando él ya tenga el dinero Y le sobra un poco más Me lo devuelva O sea, más el dinero La pestaña Básicamente Es un precio Sí, sí, sí Sí, sí Está bien Sí, porque ahora mismo Si yo me compro una Le sirve más a él que a mí Eso es cierto De hecho a mí me viene bien ir Para comprar munición Que llevo estando con cuatro balas en un cargador Como más tiempo del que me gustaría Ah, pero en el Ammonition No podemos comprar en el En ese Sin licencia, ¿cierto? Que por eso mismo voy a comprarlo Ah, bueno ¿Entonces te refiero a ti? Sí, sí, sí Dámelo a mí Y compro lo que necesite Y ya ¿Puedes comprar más de un arma? ¿En serio? Me imagino Me imagino Me alejamos su camino Pues esta Vamos a ver, po A ver, también te puedo decir También te voy a decir Yo puedo comprar Una hora ¿Sabes? Y mañana decir Que he tenido un accidente Y comprar otra mañana Decir que nosotros Te cogoteamos nomás Y que te quitamos la tola O ir en un rato más Y decir que te la robaran